de la vida. Grupo Nájera presenta Enfoque Informativo Este doce de marzo cumplimos diecinueve años en Enfoque Informativo Radio. Un año más demostrando por qué somos un medio diferente, un medio de confianza, pero sobre todo de credibilidad. Enfoque Informativo Y es un medio que está al servicio de la sociedad porque es un medio al que le temen todos los deshonestos de las administraciones. La gente tiene el valor de expresar en ese medio su sentir. Cuando son diecinueve años de ser la voz de este estado de Guerrero y sobre todo de Acapulco, al menos en lo personal, felicito y adelante, adelante que se siga desarrollando con ese talento y que realmente es grato escucharlos. Primeramente felicitar a este gran equipo que tiene nuestro amigo Héctor Nájera por estos diecinueve años de trabajo, de lucha, que no es una tarea fácil, pero es de reconocer toda la labor que ellos realizan. Muchas felicidades y que no nada más sean diecinueve años, que sean más. Doce de marzo. Enfoque Informativo Radio cumpliendo diecinueve años. Desde el puerto más bello del mundo, Acapulco, para todo guerrero. Enfoque Informativo Radio. Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado. Con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Héctor Nájera. Actualiza el secretario de Salud Estatal, Carlos de la Peña Pintos, Estadísticas del COVID-19, en Guerrero, van veintiocho estudios, cuatro casos confirmados, catorce negativos y en proceso diez. Tenemos veintiocho estudios, seguimos nosotros con cuatro casos confirmados, negativos catorce y estamos nosotros en proceso diez. A partir de hoy se inició la operación del teléfono COVID-TEL, donde se resolverán las dudas y atenciones sobre la pandemia del coronavirus, señaló el gobernador del estado, Héctor Astudillo. Que a partir de, pues de este momento, estamos presentando ya el tema de lo que le hemos llamado el COVID-TEL. Bloquean la avenida costera Miguel Alemán, trabajadores y vendedores de la zona de playa. Exigen apoyos económicos al ayuntamiento de Acapulco ante la contingencia del COVID-19. Temen quedarse sin ingresos económicos. Exhorta al titular de finanzas, Astudio Pérez Calvo, a la ciudadanía optar por realizar trámites vía internet para evitar contagios. Lo que se veía venir, se confirma la suspensión de la representación religiosa de la pasión de Cristo del kilómetro treinta, a fin de evitar la posible propagación del COVID-19. Frente al coronavirus, la caracintra exigió no generar pánico para no caer en un caos tremendo, ya que bajar cortinas es una medida difícil que provocará una crisis tremenda. Señaló el dirigente Eduardo Liquidano. No se puede parar nada, no se puede parar nada más tener precauciones debidas y no entrar de pánico, porque si no va a ser un caos tremendo. Y como todos los viernes, le tendremos los deportes, los espectáculos y lo que usted, usted, usted y yo estamos esperando, los desenfoques de la semana. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, qué placer, qué privilegio, de verdad, qué privilegio, gracias a Dios, el tener oportunidad de abrir micrófonos, yo no sé usted, pero su amigo y servidor Héctor Najera, Apatiga, desde luego que ya nos dimos cuenta junto con este gran equipasazo que nos acompaña a lo largo de cada semana, desde luego para poderle transmitir a usted y cumplirle el Enfoque Informativo Radio, pues claro que ya nos dimos cuenta de que es viernes y los viernes, aunque usted no lo crea, son mis viernes, tus viernes, nuestros viernes, los viernes de todo el mundo y de alguna manera, pues el sentirse ya en la antesala de un fin de semana, creo que es un momento de reflexión, sobre todo ahora en que el momento adecuado es precisamente compartir en familia, disfrutar de nuestro hogar, inventar a veces cosas, leer lo que dejamos de leer por mucho tiempo, o sea, buscar la manera de sentirse apasionado, de tener y darle gracias a Dios, yo supongo un rincón donde estar tranquilo y con esto ayudar y colaborar para evitar, pues obviamente, este tema del contagio, del coronavirus, que es a nivel mundial y desde luego que tiene que ver mucho con la responsabilidad de que usted, 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 usted y también yo podamos colaborar. ¿Cómo? Guardándonos, buscando la manera de evitar, obviamente, salir. Entiendo perfectamente las medidas que se tendrán que tomar tienen que ser bien pensadas y con inteligencia. hoy hubo manifestaciones, hoy hubo reclamos por gentes que viven al día a día y con las cuales yo me uno completamente porque tenemos que pensar también en ellas. Habrá quienes, pues, vivan de un salario y total, si se van a una cuarentena no pasa nada porque se los van a pagar, a otros a lo mejor no se los van a pagar, a otros a lo mejor les van a dar medio salario, no lo sé, pero también hay que pensar en la gente que obviamente vive al día a día y que para ellos, pues, obviamente, el cerrar el negocio y lo digo incluso como empresario, pues, claro que pega, por supuesto que pega. Tenemos que buscar medidas adecuadas sin que se vean políticas, sin que se vean, porque este momento es de salud, este momento es de inteligencia, este momento es de colaboración, este momento, de verdad, es bien especial. Especialistas con los cuales yo he platicado acerca de qué hacer, sobre todo para buscar, pues, obviamente, detener esto que se está dando en muchas partes del mundo y que en México ya no es la excepción y en Guerrero, pues, hoy volvieron a actualizar, obviamente, las estadísticas y yo supongo que las van a seguir haciendo todos los días, pues, con mucha más razón tenemos que colaborar todos, de verdad, tenemos que colaborar todos, son momentos de unidad, son momentos de salvar al mundo, son momentos de entender que nuestro principal objetivo es nuestra salud. Sin salud no somos nada, ¿eh? Podremos tener lo que usted quiera, pero si tenemos salud y esa parte es bien importante grabárnoslas, literalmente podemos accesar a lo que querramos. En lo particular, y me pongo como un ejemplo con mucha humildad, que le pido a Dios todos los días cuando despierto, Padre mío, dame salud. Lo demás, déjamelo a mí. Y de verdad, al acostarme, gracias, Padre, porque tengo lo más importante, vida, cuídame en los sueños y vámonos. Esa es parte de lo que a lo mejor, repito con mucha humildad, yo se los comparto, que podemos hacer y que podemos lograr y que podemos entender que en eso hay en juego, pues, obviamente, nuestras familias enteras y la clase trabajadora, de la cual también le mando un fuerte abrazo, porque es difícil, complicado, he platicado, repito, con especialistas, he platicado con líderes sindicales, he platicado con mucha gente, desde luego, con las distancias conformes a los cánones que ahorita nos marcan, y me dicen claramente, Héctor, lo más importante en esta ruta de guardarnos, lo más importante son 15 días, son 15 días. Después de 15 días, se podrá saber exactamente cuál es la magnitud de lo que pudiera venir, pero esos 15 días son importantes, sobre todo, con mucha responsabilidad, aquellos que hayan viajado al extranjero, o aquellos que hayan tenido contacto con gente que haya estado en el extranjero, o sea, entender qué nos cuesta en este momento reconocer, que lo más importante de la salud, y para eso, pues obviamente, si supimos que teníamos contacto, o platicamos, o estuvimos eventos masivos, donde, pues no sabemos ni dónde fueron, ni dónde estuvieron, pues hay que disfrutar nuestro hogar, de verdad, hay que disfrutar nuestro hogar, si usted tiene hijos, disfrútenlos, a veces es tan bonito inventar, jugar, entender esa parte de que los teléfonos celulares, las iPads, los iPads y todo este tipo de computadoras, a veces, pues no nos sirven, ese contacto, ese contacto de padre a hijo, o de madre a hijo, este, es bien bonito, es retomar los tiempos de antes, a lo mejor volver a jugar juegos que son en familia, y que mantienen la mente ocupada, y que eso ayuda muchísimo en momentos como los que hoy necesitamos más que nunca en México, en el mundo, pero sobre todo también aquí en Guerrero y en Acapulco. Voy a ir con la información, hoy, como lo había dicho el propio gobernador Héctor Astudillo, todos los días, pues da una conferencia, vía, obviamente, redes sociales, en donde actualiza las cosas como se están viendo en Guerrero, pero también está acompañado del secretario de Salud, que es el único, pues obviamente autorizado, autorizado, para poder hablar de temas de salud en Guerrero, y bueno, pues nosotros, respetando esta parte, vamos con mi compañero Víctor Hugo Robles, quien lo pone al día con lo que dijo Carlos de la Peña Pintos, con lo que le dijo el gobernador Héctor Astudillo, hoy al pueblo de Guerrero, y con más cosas que desde luego tienen que ver con este tema, que no es que no quisiéramos hablar de otras cosas, pero es que hoy es obligatorio ponerlo al día del tema del coronavirus. Vamos pues con Víctor Hugo Robles, Víctor Hugo, muy buenas tardes. Víctor, buenas tardes, buenas tardes a los auditores informativos. Efectivamente, pues hace exactamente una hora, el gobernador Héctor Astudillo Flores, pues habló precisamente en conferencia de prensa, junto con el secretario de salud, Carlos de la Peña Pintos, sobre pues esos avances que se tienen en lo que es el caso del coronavirus. Actualmente en Guerrero van 26 estudios por coronavirus, cuatro casos confirmados, 14 negativos, y en proceso 10, eso lo señaló en conferencia de prensa, también dio inicio a la operación del teléfono COVID-Cell, donde se resolverán las dudas o atenciones sobre esta pandemia, y esto también al número COVID-Cell, 877-25-834, en donde podrán pues hacer sus consultas, y también para que sean atendidas aquellas personas que sufran alguna enfermedad similar, que puedan ser atendidas adecuadamente. Escuchemos parte de esta conferencia del gobernador Héctor Asturio Flores y Carlos de la Peña Pintos. Hablando en cifras, nosotros actualmente tenemos 28 estudios, seguimos nosotros con cuatro casos confirmados, negativos 14, y estamos nosotros en proceso 10. Entonces, esa es la información hasta ahora, confirmados cuatro. Muy bien, confirmados cuatro, vale la pena que a nivel nacional comentemos para que nos demos cuenta de la importancia del asunto, que a nivel nacional en un día entre antier y ayer subió el número de 114, de 118 a 164. Estamos hablando que en un día, en un día, subió, si me ayudan a hacer esta operación, dos, cuarenta, pues, cuarenta y ocho casos en un día. Esa, básicamente, pues las cifras exactas de lo que está ocurriendo en torno a este contagio de coronavirus en Guerrero, específicamente, también habló sobre los mecanismos que se están aplicando a nivel estatal para atender a aquellas personas que tengan alguna sospecha de que está contagiada. Inclusive, se habló de los temas que tienen que ver con, pues, los negocios que no estarán totalmente cerrados. Podrán asistir a las playas siempre y cuando no vayan en, pues, muchas gentes, es decir, de 20, 15, 30 gentes juntas, no pueden estar, pueden ir hasta asistir, pues, caminar también y, pues, transitar por las playas. Inclusive, reuniones pequeñas, sin embargo, hay con mucho cuidado tomando en cuenta que se está presentando con mayor problema esta enfermedad. También habló sobre la situación que prevalece en la entidad. Ha sido el día antier que más ha crecido en el país. Consecuentemente, recordar a todos que estamos en la fase uno, en la fase uno, hoy tuvimos una reunión muy temprano en la reunión de seguridad, junto con el doctor de la Peña y todo el equipo administrativo, se están comprando también materiales, se están pidiendo a la Ciudad de México y ese es un asunto que va a estar llegando. Cubre bocas, gel, estamos tratando de resolverlo lo más rápido posible porque lo estoy viendo también en la transmisión que estamos haciendo y aquí tengo la pantalla a mi lado, a lo del material, los centros de salud y, bueno, lo estamos viendo. También lo que corresponde a los elementos que tienen un nombre reactivos, pues, para poder hacer los exámenes a quienes presenten síntomas. Así mismo hizo una recomendación a la población en general para que tomen todas las medidas de prevención para evitar este contagio. Ya lo escuchábamos hace un momento, lo que señala que se requiere precisamente lo que son tubo bocas, gel antibacterial, lavarse pues debidamente las manos, mantenerse alejados de unos de otros para evitar que si alguno de los que está uno platicando con ellos tenga problemas de gripe, tos severa, pues hay que tener mucho cuidado, no acertarse porque podría resultar contagiado, por lo que manifestó lo siguiente. Sí es muy importante decirles que a partir de, pues, de este momento estamos presentando ya el tema de lo que le hemos llamado el COVID-TEL, que no es más que un centro de teléfono para contestar con personas que hemos tratado de capacitar y que puedan dar respuesta de alguna inquietud que tengan respecto a este tema. El número lo vamos a presentar en este momento. ¿Cuál es el número? Si me ayudan, por favor, el número del COVID-TEL, 800-772-5834. COVID-TEL, Guerrero, 800-772-5834. Vamos a partir de este momento a tener la operación de este teléfono para que todas las personas que tengan alguna circunstancia, alguna duda, alguna inquietud pueden llamar aquí. Pues bien, ahí está también el número de llamada para que alguna persona que sospeche que tenga síntomas similares al coronavirus, también, pues, tengan esa, pues, esa información adecuada. Inclusive, pues, de esta conferencia de prensa, el gobernador llamó a este número de COVID-TEL, al 800-772-5834, para constatar que, pues, están debidamente capacitadas esas personas para atender a los que tengan alguna duda, alguna curiosidad, o que alguno de los pacientes tengan alguna, pues, duda sobre su actividad. Bueno, también, y eso está llamada para constatar que efectivamente están al constante y al momento. COVID-TEL Llorero, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Buenas tardes, muy bien. ¿Y qué síntomas puedo servirle? ¿Cuál es el primer, el síntoma que tendría yo que tener para ver si tengo coronavirus? Uno de los síntomas. Tos. Tos. Es uno de los síntomas, sí, tos, gripa, gripa, fiebre, ¿Temperatura? Sí, temperatura. Bueno, muchas. ¿Gel? ¿Hay que tener limpieza? Claro, pues, si tenga limpieza, la parte de las manos con agua y con jabón, en caso de salir, utilizar gel con base del alcohol 70%, evitar lugares concurridos. ¿En qué fase estamos, señorita? En la fase uno. En la fase uno. Muchas gracias, señorita. Saludos del gobernador. Gracias, hasta luego. Adiós. Bueno, pues, está funcionando el COVID-19, tiene las informaciones elementales. También les quiero comentar que le pedí al secretario de turismo que está aquí atrás, Ernesto Rodríguez Calona, que levanta la mano, le pedí a Ernesto que él organice una línea de turismo. Esto es, que ponga una oficina de información para hoteles y para centros turísticos, una en Taxco, otra en Iztapas y Guatanejo, y otra en Acapulco. Pues bien, ahí están las acciones que están penetrando en el Código de Guerrero ante el contagio del COVID-19, específicamente, pues, a las zonas turísticas, también se estarán aplicando programas específicos para que puedan tener la atención necesaria, inclusive ya en los hoteles ya se está aplicando la detección de temperatura para si los clientes, los turistas, tienen problemas de, pues, de, pues, calentura, pues, pueda ser efectada y ser canalizada a las autoridades correspondientes. Bueno, pues, ahí están estos temas, Víctor Hugo Robles, lo que sí nos dicen los expertos, y eso quiero que le quede a usted muy claro como ciudadana, como ciudadano, lo más importante es lavarse las manos, a cada rato, cada que usted pueda, lávese las manos, no necesariamente congele, ojo con eso, me decía un amigo, no, no, Héctor, con que lo hagan con jabón, o sea, sin problemas, es lavarse las manos por higiene, pues, a cada rato, si vas al baño, si vas a tomar alimentos, si te acabas de saludar, o sea, es lavarse las manos, lavarse las manos, lavarse las manos, lavarse las manos, eso es importantísimo, de verdad, este, sobre todo si te vas a tocar los ojos, si te vas a tocar la nariz. El contagio, según los expertos, me dicen, la única forma de penetrar a tu cuerpo es por la boca, la nariz, y los ojos, de otra manera no entra, ¿eh? Así es que hay que cuidar mucho esas partes, por eso vuelvo a insistir, lavarse las manos a cada rato, yo sé que se está creando mucho esto del gel, pero como me dice el experto, Héctor, no es cierto, con que nos sigamos lavando las manos con jabón, con jabón, con jabón, con jabón, para qué gastas en gel, o para qué gasta la ciudadanía en gel, si el jabón es efectivo, simplemente es la limpieza, y eso me queda claro, así es que hay que hacerlo, hay que hacerlo, repito, este tipo de virus, la única forma que tiene para accesar a nuestros cuerpos, es la boca, la nariz, y los ojos, de otra forma no entra, ¿eh? Entonces, hay que tener mucho cuidado, repito, esto no lo dice Héctor Nájera, lo digo con mucha responsabilidad, lo dicen los expertos, los expertos, entonces hay que confiar en ellos, y repito, no dejar de lavarnos las manos, hacerlo cuantas veces usted quiera, pero hay que hacerlo, hay que transmitirlo a nuestros hijos, nuestros hijos que lo transmitan a sus amigos, sus amigas, esto es así, o sea, apoyemos para salvar, obviamente, vidas, ¿cómo? Actuando con responsabilidad, repito, aquí se trata de guardarnos mínimo unos 15 días, pero guardarnos, guardarnos quiere decir, no alarmarnos, no actuar con la locura de ir a los supermercados a vaciar los anaqueles y comprar y comprar y comprar, eso es incorrecto, es inteligencia, es inteligencia, así de simple. Hoy el titular de finanzas del gobierno del estado, Tulio Pérez Calvo, invita a la ciudadanía a optar por realizar trámites vía internet, para evitar, desde luego, contagios al asistir a las oficinas directamente. Voy con mi compañero, Juan José Romero, ya lo tengo en la línea, Juan José. Juan, ¿qué tal Héctor? Historia de Enfoque Informativo, muy buenas tardes, y pese a esta recomendación del propio titular de la Secretaría de Finanzas, Tulio Pérez Calvo, pues aseguró que las cajas, como comúnmente se les conoce a estos centros de pago, estarán abiertos al público, no obstante, insistió en que la ciudadanía, para evitar contagios de esta pandemia de COVID-19, hagan u opten por hacer sus trámites por internet, y bueno, dijo que prácticamente todos los trámites que se hace o que ofrece el gobierno del estado se pueden hacer por esta vía sin necesidad de acudir a una caja. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto, Tulio Pérez Calvo. Cuentas referenciadas a distintos bancos, lo puede hacer por vía internet, puede hacer todos los trámites necesarios, desde su casa, desde su oficina. Esto facilita las cosas, no impide que acudan a las oficinas, la gente sigue acostumbrada en términos de ir a la caja, sobre todo cuando hacen trámites de emplacamiento de automóviles, quieren estar ahí enfrente, también lo pueden hacer por otras vías, por la vía del internet, pero significa también algún cambio de cultura y de comportamiento. Hay seguridad, hay formas de hacerlo, pero lo que vamos a hacer es ampliar el periodo que terminaba en este mes de marzo, lo vamos a ampliar hasta mayo, primero inicialmente para ver cómo funciona, pero al escuchar los periodos que puede durar este proceso, estaríamos ampliándolo hasta junio. Esto significaría que la gente tenga oportunidad de hacerlo, que no se angustie por acudir, pero que no deje de acudir, eso es muy importante. Bueno, pues ahí tienes parte de lo que dijo el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Julio Pérez Calvo, en torno al pago de impuestos, que es una obligación de todos los ciudadanos, sin embargo insistió en optar por medidas alternas para evitar cualquier contagio de COVID-19. Héctor, el reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan José, Juan José Romero. Bueno, voy al tema Acapulco, hoy de nueva cuenta hubo bloqueos en la costera Miguel Alemán, hubo gente que se está manifestando desde el hasta bandera del Parque Papagayo, otros en la famosa Glorieta de la Diana, otras se manifestaron incluso en las escalinatas del ayuntamiento de Acapulco. Es gente que pues obviamente vive al día, que trabaja, pues por ejemplo, en las playas y están viendo que esta contingencia que viene por el coronavirus les va a pegar en su economía, no quieren quedarse sin pues obviamente sus ingresos económicos, eso es válido, tiene que haber una respuesta por parte del gobierno municipal de Acapulco con estas personas, tienen que darle una respuesta positiva, qué va a pasar con ellos, o sea, sí, sí, pero no, no. Entonces, las pérdidas económicas incluso que prevén restauranteros de las zonas de la playa, muy en especial, a pesar de que viene la Semana Santa, pues están preocupados y ocupados en qué van a hacer, porque no ven una respuesta clara por parte de los gobiernos, muy en especial del municipal, porque sencillamente es de puertas cerradas en este momento las respuestas, porque no se las dan, simplemente pues silencio, y eso no es lo correcto. Eduardo Salgado, buenas tardes. Hola, don Héctor, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio del enfoque informativo, como usted lo adelantaba, esta mañana unos 120 vendedores de playa y trabajadores de esta misma zona de Abla Franca de Arena, pues bloquearon la avenida costera Miguel Alemán para exigir, sean atendidos, fueran atendidos por el ayuntamiento de Acapulco, y es que pues hay temor ante las recientes medidas, inclusive, pues hay que destacar que la alcaldesa inclusive hubo un retrato de la cuestión de que si se cerraban bares, restaurantes, que al último siempre no, en fin, pues ellos se dicen temerosos, ya que viven al día de lo poco a poco que va ingresando diariamente de sus ventas, de sus productos, que se están temerosos y que se están pidiendo un apoyo para poder llevar esta cuestión del coronavirus, por lo que por esta cuestión han dicho que inclusive ha bajado la influencia de turismo en las principales playas del puerto de Acapulco, entonces se manifestaron a la altura de la bandera, donde ahí Ignacio Catalán, quien es vendedor de esta Franca de Arena, comentó lo siguiente. Cerro establecimientos como discotecas, restaurantes, discos, pero nosotros que nos alimentamos del turismo, también si nos preocupa, porque nos mantenemos del turismo y si no vendemos, que vamos, que sostén vamos a llevar a nuestro hogar, cuando tenemos hijos, tenemos que pagar servicios, este, y todo lo que se deriva, comprar este, lo que se ocupa en el hogar, como jabón, aceite y los víveres, si no tenemos empleo, es lo que nos está a nosotros, de alguna manera nos está poniendo, nos está asustando. Dijo, pues, que son casi más de 400 vendedores, o que se encuentran en esta Franca de Arena, o que están en la incertidumbre, de qué va a pasar con ellos, ante las bajas ventas, que ya de por sí hay, porque manifestaron que pese a que es viernes, no hay arribo de turismo. Queremos, este, para que nos explique cómo vamos a participar, y también, y cómo nos va a ayudar, cómo nos va a apoyar para llevar el sostén a nuestro hogar, porque sí es preocupante, porque se habla de tantos días, de varios días, entonces, no trabajar tantos días, ¿cómo le vamos a hacer? A esta parte de lo que comentaron, pues, estos vendedores de la Playa, de la Franja de Arena, al lugar, arribó el marco Antonio Adán Medellos, quien es el secretario de Asuntos Políticos y Religiosos del Ayuntamiento, con quien se entabló un diálogo y se llevó al acuerdo de trasladarse al Ayuntamiento de Acapulco, donde se hizo una relación de todas las personas que protestaron, y pues, con el fin de ir buscando que la propia, el propio ayuntamiento, con esta bolsa de cincuenta millones de pesos que recientemente anunció, ante la contingencia, pues, que puedan obtener algún tipo de apoyo económico, a fin de sobrellevar la crisis económica que se prevé por esta cuestión del COVID-19. En estos momentos, inclusive, todavía continúa el registro de estas personas, que están, pues, en espera y con la incertidumbre de qué pasará con ellos. También esta mañana platicamos con el presidente de la Unión de Restauranteros de Caleta y Caletilla, José Luis Laredo Vargas, que dice que la crisis es inminente, se prevén pérdidas arriba del 70 por ciento por esta cuestión del coronavirus. Vamos a escuchar parte de lo que comentó en la entrevista, un poco informativo. Sí, sí, hemos previsto eso, estamos previsto, ahora sí que con esa psicosis de que a lo mejor no va a haber gente porque también todo el mundo, en México, principalmente, donde le están diciendo que no salgan, que no son vacaciones, que deben permanecer en casa, entonces también eso estamos previendo que nos va a pegar, ¿no? Y yo creo que sí va a haber una pérdida de un 70, 80 por ciento, ¿sí? Va a haber mucho, mucho fuerte. Por eso pidió también al ayuntamiento, al propio estado y a la federación ir viendo la posibilidad de que se den apoyos económicos a este sector restaurantero, que dependen también muchas familias acapulqueñas y que también estaba a la espera con ansias de esta temporada vacacional de Semana Santa. Es lo que estamos pidiendo también ante las autoridades municipales, estatales y federales, que un apoyo, ¿no? ¿Un apoyo para qué? Para poder subsistir estos meses que vienen tan graves, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos esperando, obviamente, que una Semana Santa muy calurosa y muy buena, desafortunadamente se nos atraviesa este mal y no lo podemos evitar. Aunque destacó que pues iba a haber turismo que llegue, pero no en la cantidad que se esperara, pues José Luis Largo Vargas se pronunció por la colocación de filtros sanitarios en las entradas del puerto de Acapulco, principalmente en la caseta de la venta, que haga revisión del turismo que viene y pues si se detecta algún posible caso sospechoso, sea canalizado al área de salud correspondiente. Don Héctor, auditorio, hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Eduardo. Eduardo Salgado, mi compañero. Voy a ir ahora con Nacho Hernández. Antes de entrar con Nacho, déjeme hacerle pues un llamado que tiene toda la razón la ciudadanía que me hace llegar vía WhatsApp. Me dicen, Héctor, escuchamos entre las medidas preventivas que la alcaldesa Adela Román dice que hay que lavarnos las manos. La pregunta es con qué nos lavamos las manos si llevamos varios meses en algunas colonias donde no tenemos una bendita gota de agua. Ella quizás, como dice, no tiene problemas en su hogar, pero nosotros que somos ciudadanos de pie y que vivimos en varias zonas de Acapulco, desde hace varios días no tenemos una sola gota de agua, a pesar de que llamamos y llamamos a la inoperativa Capama y el agua no hay. Entonces, ¿cómo quieren que nos lavemos las manos si no hay agua? Ay, se la dejo de tarea, presidenta de Acapulco, Adela Romano Campos. Tiene razón esta ciudadanía. O sea, ¿cómo podemos decir lávense las manos cuando la Capama no está surtiendo el agua en muchas colonias de Acapulco y llevan varios, varios, varios días haciendo el reclamo y simple y sencillamente sin ninguna respuesta, con un silencio, como siempre normalmente opera esta paramunicipal? Ojo con eso, señora alcaldesa Adela Román, porque con la salud de los acapulquiños no se juega y efectivamente suena a burla, suena a broma, el que se les diga lávense las manos cuando en sus hogares no hay agua. Ahora sí, Nacho Hernández, ¿qué opina de todas estas medidas? La Canacintra, Nacho, muy buenas tardes. Auditorio, buenas tardes, doctor, buenas tardes, frente al coronavirus, la Canacintra en voz del vocal Eduardo Ligiano Don Juan, exigió no generar pánico para no caer en un caos tremendo, ya que bajar cortinas es una medida difícil que provocará una crisis tremenda. Cierran sus negocios y es una crisis tremenda, entonces, ¿quién les va a dar para comer? Entonces, tienen que, van a abrir, pero yo creo que deben de abrir con precauciones, ¿verdad? Y no se puede parar nada, no se puede parar nada más tener precauciones de vidas y no entrar de pánico, que la gente no entre el pánico y este, porque si no, va a ser un caos tremendo. Sí, hay que cuidarnos, hay que seguir las indicaciones del gobierno. El dirigente empresarial sostuvo que algunas medidas van a impactar en el tema económico, en el sector comercio, en la industria, en la microempresa y hasta en los changarritos. Pues, mi opinión en cuanto a los, al sector comercio y industria, y los pequeños y medianas empresas, a con este problema del virus, pues, sí se va a afectar. Y yo recomiendo que las pequeñas, por ejemplo, los llamados changarritos, que venden picaditas, que venden tostadas, los tienditas y esas, pues, es complicado que cierren sus locales, porque de ahí viven. Hasta aquí el deporte, buenas tardes. Gracias a mi compañero y amigo Nacho Hernández, vámonos a una pausa, no se vaya, recuerden que hoy es viernes, y los viernes tenemos deportes, espectáculos, y desde luego, los esperados desenfoques de la semana que usted no se puede perder. Vámonos a un corte. Estás escuchando a Héctor Nájera. Muchas gracias por ser parte de la familia Enfoque Informativo Radio, por ayudarnos a no callarnos, por ayudarnos a demostrarle a los políticos corruptos lo que son. Gracias a usted, a usted y también a usted por apoyarnos. Enfoque Informativo. Felicidades a Héctor Nájera y a Enfoque Informativo, por sus 19 años de trayectoria, ha sido nutritivo para el pueblo de Guerrero y Acapulco, que tengamos una radio de contraste, que tengamos una radio que habla con la verdad. Más quiero felicitar a Enfoque Informativo, por sus 19 años, y a Héctor Nájera. Un saludo afectuoso, una gran felicitación a Enfoque Informativo Radio, por estos 19 años de transmisión ininterrumpida, donde informa de manera veraz y oportuna a la sociedad de Guerrero y Acapulco. 12 de marzo, Enfoque Informativo Radio, cumpliendo 19 años. Instituto Sócrates. En el Instituto Sócrates tenemos más de 30 años implementando y estimulando los valores del respeto, responsabilidad y compromiso. Nos hemos desplazado destacado en habilidades académicas, artísticas, deportivas y de acción social. Contamos con preescolar, primaria, secundaria y preparatoria incorporada al Aguagro. Instituto Sócrates, conócete a ti mismo. Florería Ceci, el detalle ideal para los eventos más importantes de tu vida. Realizamos cotizaciones para cualquier tipo de evento. Contamos con servicio a domicilio, llámanos al 486-01-11 o al 7445-86-73-32. Estamos ubicados en Cristóbal Colón, Manzana 3, lote 1, local B, en Colonia Costa Azul. Florería Ceci, más que palabras, dilo con flores. Siga con nosotros. Ya regresamos con Héctor Nájera. Pues, ¿qué le cuento? Viernes, viernecito, como para disfrutarlo, no sé, a mí se me antoja, así en una encerrona rica, 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 rica en mi casa, su casa de todos ustedes, ¿por qué no? Este, con una carnita asada, un vinito, y párale de contar, no le puedo contar más, pero con eso me quedo. Señor de los espectáculos. Buenas tardes. Hans Elzarte y Eduardo Salgado Deportes, ¡qué show! Es viernes y huele a alcohol antibacterial, pues. Sí, claro, 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 claro. Pues, complicados los espectáculos, muy complicados a nivel nacional, de manera local, este, creo que es histórico lo que está sucediendo, aquí en Acapulco es histórico que las discotecas por propia iniciativa. Que eso aplaudo, ¿eh? Que eso aplaudo, sí, decidieron cerrar, fíjate que nosotros, el sábado pasado, estaba en una discoteca, platicando con el gerente de la discoteca llena, y él me decía, dice, realmente no sabemos cómo vamos a implementar una contención, porque ve cómo estamos, es muy difícil, preocupados el gerente, el capitán y todo, y bueno, el Baby O fue la primera que tomó la iniciativa, de ahí se fueron ya todas, y creo que es, es, este, pues de aplaudirles, porque a pesar de lo que implica la afectación económica, pues primero está la evitar una afectación, este, médica, ¿no? De salud, que es mucho más importante y más delicado, y bueno, los eventos se han ido cancelando poco a poco, todos los que hemos anunciado, pues, están, pasaron a otras fechas, y creo que es bueno, pero en el medio del espectáculo, fíjate que generalmente cuando no, cuando la enfermedad no tiene cara, no le creemos, ¿no? Cuando no conocemos a alguien que está enfermo, pues no le creemos, ¿no? Entonces, bueno, han empezado a salir algunos personajes que salen en la televisión, como Dalis García, la conductora de espectáculos del noticiero de Palo Arrojas, ayer ella lo comentó, es positivo, dio positivo, está en su casa, ella sí tiene afectaciones, este, perdón, físicas, tiene falta de, le cuesta respirar, no en una forma grave, pero bueno, sí tiene, este, algunos malestares. Su esposo, el Patricio Borghetti, también ayer ya fue, este, dado como positivo, él no tiene ninguna afectación, todavía lleva alrededor de siete días, calculan, que como siete días con, con este, con el virus, y bueno, él está, es de los conductores de Venga la Alegría, el programa de la mañana de TV Azteca, y el día de hoy salieron con el elenco completamente nuevo, quitaron a todos. A todos, ¿verdad? Porque estuvieron en contacto con el pato, y obviamente, pues, hay un riesgo muy grande. De hecho, Televisa anunció también el caso de, creo que de dos, dos. Televisa tiene cinco casos positivos que no ha querido dar los nombres, pero hay unos que son positivos y otros que están en cuarentena. Paul Stanley, que es conductor de hoy, está en cuarentena, porque él graba con, con este, con, con Odalis García, algún programa. Ya. Está, pero, el pato Borghetti ayer lo platicaba, en un enlace que se hizo a través de un chat que, donde estamos un montón de periodistas, él decía, en Televisa hay cinco casos, ya confirmados, y hay como veinte personas en cuarentena, entonces, es complicado, porque de repente no, digo, mientras no tenga cara, pues, no, no le crees la enfermedad. También, por otro lado, este, la, la conductora y actriz Sugella Abrego, también ella ha tenido muchísimos problemas para que le puedan hacer la, la prueba de, del, del COVID, a ella lo único que hicieron fue tomarle sus datos y darle un certificado como sospechosa, y la mandaron a su casa. Entonces, hay otros, este, también, participantes de diferentes televisoras. Paula Rojas, también, ¿no? Paula Rojas, yo no he visto la confirmación, pero dicen que también ya está en cuarentena, ¿no? Sí, cuarentena ya. Y yo creo que va a ser todos los que están en contacto con Odalis, porque, pues, están todos los días trabajando. De Odalis, dicen que debe, eh, por, por la afectación que tiene ya, este, para respirar, dicen que por lo menos debe tener doce días con el virus. Entonces, échale, son doscientos, doce días conviviendo en, en los foros, en un ambiente cerrado, pues, seguramente saldrán más de uno, este, con, con esta, con esta, con estos positivos. Entonces, bueno, se torna difícil, la Ciudad de México ha parado algunas cosas, algunas otras no, y le estaremos platicando. Pero aquí en Acapulco, sí se han tomado medidas, ya no, todos los conciertos que se tenían para el, eventos en fondo, en el foro de mundo imperial, están cancelados todos, y también lo que habíamos hablado del salto base, del festival, este, de, de Francia, todos esos están, están pasados a otra fecha. No saben cuándo, porque primero se había dicho que era, todo se renuncia a partir del 20 de abril, pero han empezado a decir que tal vez se postergue más tiempo. Entonces, pues, ya les iremos dando las fechas cuando sepamos. Y también comentar a las personas que nos escuchan que las, el, los restaurantes grandes y los hoteles, algunos han, han tomado ya medidas bastante importantes, pues, para tratar de, de alguna u otra manera evitar que quienes llegan a Acapulco de fin de semana, pues, bueno, vayan a tener una mala experiencia, ¿no? Qué bueno que sea así, porque efectivamente, digo, esto es de responsabilidad, esto es de responsabilidad, nos queda clarísimo, yo lo decía hace un rato, platiqué antes de entrar al nochesero con especialistas que me dijeron, mira Héctor, la verdad es que, pues, por respeto al ámbito federal, del cual se tienen instrucciones que sean solamente los secretarios de saludos, que, pues, sean los voceros de lo que pasa en cada estado, pero lo que sí es cierto es que es importante la limpieza, o sea, el que te laves las manos, el que te cuide los ojos, la nariz, la boca, este, el que busques cubrebocas, si es que es necesario, y si no, pues, pañuelos, el que obviamente, si tú viajaste a Europa muy en especial, o a Estados Unidos, pues, hay que tener precauciones, las fronteras se están cerrando, o sea, los gobiernos, incluso yo tengo entendido que ya hoy, después de la conferencia que diera Marcelo Edad, hoy en la mañana, donde, porque el presidente Don Altron había anunciado el cierre ya definitivo de la frontera de México con Estados Unidos, llegaron un acuerdo de que, pues, solamente no va a afectar el comercio, lo cual yo aplaudo, porque efectivamente hay mucho mexicano que vive de pasar sus productos a Estados Unidos, entonces ahí sí le pegaba muy fuerte, pero vamos, se están buscando las mejores formas, ya creo que, tengo entendido que incluso el propio aeropuerto de la Ciudad de México, o México ya va a cerrar de alguna manera, este, pues, el aeropuerto para vuelos que vengan de Europa, donde ya tendrán que ser revisados, cosa que se dejó de hacer por mucho tiempo, que es lo grave. Oye, y no estás haciendo, me mandaron un amigo que llegó de viaje, me mandó unas fotos de la Terminal 2, no hay ningún filtro, ni siquiera les toman la temperatura, están entrando totalmente libres en el Terminal 2 de la Ciudad de México, es complicado ese tema, y mira, fíjate también hablando, el comediante Ricardo Gil, que es el comediante que imita a, este, a Joaquín López Dóriga, está ahorita grave en el hospital, tiene efisema pulmonar, solamente que no han dicho si es como consecuencia del coronavirus, pero están pidiendo ahorita apoyo para él, porque está en el hospital, y muy grave con efisema pulmonar, entonces, no, no, no se han confirmado si es por el coronavirus, o ya trae la enfermedad por ahí. Entonces, hay muchos casos que no se le pone el nombre a la enfermedad, pero nomás se dice que están mal, entonces, este, también eso es algo que tiene a todo mundo vueltos locos, porque dicen, bueno, eso no es, y para cuidarse o no cuidarse, entonces, por eso hay que implementar los cuidados pensando, ¿no?, en, en que puedes encontrarte alguien que esté enfermo, y ni cuenta, ni siquiera el enfermo lo sabe. Es correcto, porque muchas veces no vamos al doctor, y entonces, este, ahí está, vuelvo a repetir, no está de más, volver a decirle a usted, el de encerrarte en tu casa, no quiere decir encerrarte como tal, como si estuvieras preso tampoco, es con inteligencia, es disfrutar tu hogar, a veces, Hansel, Eduardo, amigos del auditorio, ¿cuántas veces la casa ya la vemos como que tú despiertas, te paras, te bañas, te arreglas y te sales, y ni siquiera volteas a ver tus cuadros, no volteas a ver tus muebles, no volteas a ver tus, exactamente, entonces, hoy hay que aprender a apreciar todo eso, y más si tienes hijos pequeños o hijos jovencitos que, pues, obviamente se esperan por la situación de que no van a clases, de que están, pues, aislados literalmente, por decirle a los que obviamente lo están haciendo con responsabilidad, pues, ¿por qué no pensar en jugar, pues, la lotería, este, juegos, no sé, juegos incluso que realmente te van a mantener la mente ocupada, y cuando tú sientes es que ya llegó la hora de comer, y ya vas a comer rico lo que tengas que comer, y o leer exactamente, leer, olvidarse un poquito de los celulares, de todo este show, es en serio, pero creo que sí se puede, pero con responsabilidad. En los países donde realmente le está pegando, incluso ya fue superado, lamentablemente, en muertes Italia, ya superó a China, que hay que esperar que China, ahí arrancó todo, pero, pero a Italia ya le pegó mucho más fuerte, pues, obviamente la gente está desesperada, más sin embargo, los vemos cantando en sus balcones, los vemos jugando incluso de balcón a balcón, o sea, eso es entender que, pues, obviamente, si queremos salvarnos, si queremos salvar al mundo, tenemos que actuar, ¿y cómo? Con responsabilidad, no hay más. Tengo entendido, incluso, Eduardo, que ya hay el primer llamado de que, si esto sigue así, se cancelan incluso hasta los Juegos Olímpicos, o se pospondrían, tengo entendido. Hay fuertes críticas, don Héctor, en esa cuestión de los Juegos Olímpicos, inclusive acabo de checar la nota de que ya el Fuego Olímpico ya llegó a Japón, o sea, la llama, o sea, sigue en pie, de hecho, la llama cuando hizo el recorrido por Japón, el gobierno pidió a la gente que no saliera a las calles a ver el recorrido, y el que saliera iba a ser iba a ser acreedora a una sanción, pero a lo que, a lo que estoy leyendo es de que, pues, los japoneses siguen en pie, en que hay confianza de que esta cuestión se, se mejore y puedan realizar los Juegos Olímpicos, yo realmente, de una opinión, mi humilde opinión, yo creo que ya deberían de, de cancelarlo, hay que tomar el ejemplo de cuántos eventos se han cancelado, la Eurocopa ya se pospuso un año, las eliminatorias de Conmebol para el Mundial, para Qatar, también ya están suspendidas, la propia liga MX, aquí suspendida, la liga de béisbol, la liga de básquetbol, o sea, creo que, creo que es momento de que, pues, si no se pasa nada, yo creo que no pasa nada si se pospone un año los Juegos Olímpicos, no pasa absolutamente nada, al contrario, van a dar el ejemplo de que como una ciudad del primer mundo, están dando el ejemplo y están tomando la responsabilidad de aguantar los Juegos Olímpicos ante una contingencia muy fuerte, que está precisamente en ese cuadrante, que ahora se ha extendido a todo el mundo, y pues yo creo que no deben de arriesgar, vamos, seguimos en la espera de que, pues, de hecho, todo el mundo está esperando los Juegos Olímpicos, qué es lo que pasa día a día, si se hacen o no se hacen, porque la otra cuestión sería, ok, se hacen los Juegos Olímpicos, pero qué delegaciones no van a asistir, porque me imagino que también algunos países van a tomar la responsabilidad en decir, ¿para qué vamos? Nada más vamos a exponer a la gente, a mi delegación, a mi delegación de este país, y a la propia gente que llega a darse cita en estos sitios, ¿no? Y también. Pero ya se abrió la posibilidad de que se suspenda o se susponga, ¿eh? Hay una sí, hay una, ya hizo una declaración en el primero medio de la, de la, de los Juegos Olímpicos. Pero pues vamos a, vamos a checar, ¿no? Exactamente. Qué es lo que, qué es lo que pasa, luego también en una entrevista que le hicieron, le hicieron a un virólogo alemán, consideran que, pues, el fútbol va a regresar hasta el dos mil veintiuno, no hay posibilidades de que ahorita ninguna liga en el mundo pueda recobrar su, sus actividades normales, hablando de fútbol alemán, hablando del fútbol mexicano, el fútbol español, es imposible por la aglomeración que se da en los estadios, en los estadios de fútbol, no hay este, no hay posibilidades, otros eventos que también ya se han cancelado, estamos hablando también de lo que es el Roland Garros, el encuentro del tenis, ya está cancelado, se se aplaza a finales de septiembre, por el momento, dependiendo de cómo pase lo de la contingencia, la Copa América de los mil veinte también quedó totalmente suspendida, la Liga Española, la NBA, o sea, son prácticamente, diariamente se están tomando medidas para contener precisamente la propagación del COVID diecinueve. Y aquí el problema es, cómo van a llegar los futbolistas después de toda esta cosa, van a llegar a ese tipo como Paco Plasencio, ¿no? Lo siento por el Cruz Azul que iba bien. Sí, hombre, bueno, de hecho, si cerramos la liga ahorita, ya se les hizo, son campeones, es en serio, porque quedaron en primer lugar en la tabla de posiciones. Y para el Monterrey también, la peor de sus, yo tenía que bajar. Pero además, fíjate qué nómina tienen, ¿eh? Así es. Complicado. Pero bueno, esto suena, digo, al final es parte de lo que tenemos que tener. Yo me quedo con algo, y sí, porque me llegaron los llamados de la ciudadanía, y sí, señora alcaldesa de la Román, con mucho respeto, este, parte de lo que tenemos ahorita en medidas de salud y de salud, desde luego, son lavarse las manos, pero nos dicen, ¿cómo nos lavamos las manos si tenemos meses, tres meses, me hablan de tres meses sin agua en algunas colonias, en otras, pues, varios días, veinte días, treinta días, y yo no sé si la alcaldesa esto lo sepa, pero pues obviamente, este, lavarse las manos, pues, se necesita agua, se necesita agua, entonces hay que, hay que buscar la manera de solucionar eso, porque son varios ya los llamados de la propia ciudadanía de diferentes puntos de Acapulco, en donde, pues, esto es una responsabilidad, ojo, esa responsabilidad, no es nada más de cerrar y encerrarme y decir, no oigo, no escucho, no digo nada, no, es la salud de la gente, y esto también conlleva, repito, a saber qué hacer en un caso de crisis, el agua es más que necesaria para limpieza, porque es parte, efectivamente, de evitar este contagio. Señoras, señores, vámonos directitos, gracias cáncer, Eduardo, amigos, ¿sí?, directos, a lo que usted, 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 y yo estamos esperando, los desenfoques de la semana. Y para que no nos preocupemos, se va a hacer una prueba del coronavirus, para que vean, que tenemos pergidente, para mucho rato. Para decirle a los que se desesperan y comen ansias, de que quisieran que, a ver, cierren todo, ¿no? La gente anda paniqueada, ya nadie hace caso omiso, como ya le dio a Tom Hanks, pues creen que ya valió Wilson. ¿Para qué desgastarnos hasta mentalmente? No sabe que los mexicanos somos más chingones. Imagínense, vamos a vivir con la preocupación y ya cuando se necesite tener más tranquilidad, porque ojalá y no suceda, pero se desate la epidemia. Entremos a la fase dos, a la fase tres, entonces vamos a estar ahí, sin defensas, todos débiles. Eso sí nos va a afectar, mucho. Chale, ¿qué pasó, mi cabecita blanca? Entonces tenemos que tener confianza, estamos haciendo las cosas como deben de ser. No es verdad, no es verdad. La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago. Sí, para que no se preocupen mucho, me hago la prueba. Dicen que es más peligroso en los que ya están viejitos. Lo que quiero es pedir de que no se politice este asunto. No politices, no politices, todo lo politizas, mano. El coronavirus, el coronavirus, puede cuidar, te puede pegar. El coronavirus, el coronavirus, puede cuidar, te puede matar. Caray. Terminó ordenar el cierre de bares. ¿Cómo? No, no, no te entiendo. A ver, cuéntame. Discotecas, cines, plazas comerciales, gimnasios y cualquier centro de concentración masiva que pueda prestarse al contagio de esta pandemia. Por eso hoy estoy aclarando que es la invitación a la conciencia porque estamos en fase uno, no estamos en fase dos. No, no saquen de contexto las cosas, yo no dije eso. No lo dije, no lo dije y lo niego. No lo dije. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Estamos en fase uno y tomando en cuenta que muchos empresarios tomaron la decisión de cerrar sus negocios. Nosotros invitamos a que en lugares donde se congrega mucha gente y, por ejemplo, discotecas, bares, que está la gente casi pegada. Bien pegaditos, tu cuerpo y mi cuerpo bien cumplidos. Por los espacios tan cortos que cerraran o redujeran. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en este viernes de los desenfoques de la semana. Les habló su amigo Paco Plasencio y nos escuchamos el próximo viernes. Señoras, señores, amigos, amigas, gracias, gracias, ojalá y hayan disfrutado estos desenfoques de la semana. Y bueno, pues, ¿qué le digo? Viernecito. Y bueno, pues, hay que disfrutar en grande, portándose bien y sobre todo, vuelvo a repetir, actuando con mucha responsabilidad. Hay que aislarnos un poquito y disfrutar de nuestro hogar, disfrutar de nuestro hogar, disfrutar de nuestras familias, disfrutar de lo que muchas veces por la rutina dejamos de hacer. Hoy son tiempos especiales y hay que hacerlo, y hay que hacerlo. Feliz viernes. Señoras, señores, como es costumbre nuestra, hoy más que nunca, que Dios, que Dios nos bendiga a todos. Hasta lunes. Grupo Najera presentó Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Gracias.